Ahí estamos, el desahogo. Dame a enseñarles la vista aquí. ¡Cacho! ¡Mala mía! Un almofanguito por aquí, que no se ve bien. ¡Wow! Esto es un montón. Esto es un montón, sí. ¡Ey! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bueno, hoy sí nos vamos para Naranjito. Está medio nublado, pero no ha llovido, so. Puede ser que no llueva, puede ser que tengamos suerte. Hoy vamos a visitar un negocio que se llama El Desahogo. Y lo quiero visitar porque vi que estaban haciendo un plato. Ya, lo sé bien. Déjame enseñarles. Este es el negocio, El Desahogo. Como pueden ver, tiene 1.206 reviews, que son un montón, con 4.5. Parece ser un sitio bastante conocido. Queda trepado en la montaña, como pueden ver. Mira esa clase de vista. Eso se ve chévere. Entonces, déjame enseñarles la picadera, el plato. Es una picadera, pero es un plato inmenso. Déjame ver si lo encuentro. Aquí está. Que eso no se ve brutal. Dime que eso no se ve brutal. Eso tiene carne ahumada y tiene pollo frito, si no me equivoco. Digo, chicharrones de pollo y carne frita y tostones alrededor. Yo pensé que ese plato era nada más de carne ahumada. Pero yo leí un review que dice, de José A. Ortiz, dice, si llega hasta el desahogo, pide la picadera de tostones con carne ahumada, chicharrón de pollo y carne frita. Está riquísima. Sí, yo pensé que iba a ser de carne ahumada, pero cuando vi eso, dije, ah, mejor todavía. Y dice también, si te gusta el Black Label, pídete un whisky sour o con seven o con seven. Hacen lo mejor whisky ahí, por si te interesa eso. Si vas de noche, llévate un abrigo porque se pone frito en la montaña. Me imagino que sí. No lo dudo. Sí, vamos a ir arrancando que el sitio queda un poquito lejito, un poquito nada más. Así que nada, vamos allá. Bueno, llegamos. Estamos trepajitos. Estamos casi, casi, casi en Barranquita. Por eso que no me quise zumbar para el video pasado que no quise venir para acá porque son un par de curvitas y estamos bastante, bastante altos. No es tan malo. Eso sí, las curvas no son tan malas, pero creo que si lo sigues un poquito más para allá estamos en Barranquita. Ey. Ahí estamos. El desahogo. Uy, este va de reversa. Eso sí, tuve mala suerte porque me tocó un troco. Había una clase de fila y va súper lento. Chacho. Buenas. Vamos a ir para acá. Gracias. Mira para allá. ¿Dónde vamos? Vamos para acá, para la curva. Digo, para la esquina para ver la vista. Muchas gracias. Estoy, todavía estoy pensando todavía. Está bien. Gracias. Ok. Vamos a ver el menú. Aquí tenemos la picadera. Vamos a ver si encontramos el que vi. Tienen ahí una picadera clásica. Ese no es. Ah, mira, hay picadera del desahogo. Carne frita, carne ahumada, chicharrones de pollo. Ah, tiene longaniza también y 12 tostones. La longaniza vino de sorpresa. Ese mismo es el que vamos a pedir. Pero tienen más aperitivos, como pueden ver, de los clásicos, queso frito. Mira, tienen bolitas de longaniza rellenas de queso. Eso suena interesante también. Pastelillo. Ok. Tienen pasta, tienen carnes, mofongos y pescados. Y ahí están los postrecitos que lo más seguro se va un, no sé, analizamos eso después. Ok, se os voy a, se os voy a ordenar la picadera, pero no sé qué plato principal ordenar. Quizás puedo pedir un mofongo porque hace, bueno, hace tiempo no me como mofongo, yo no sé. Puede ser que ordené un mofongo. Quiero un mofongo relleno de carne ahumada, de churrasco. Pero vamos a probar la carne ahumada a caso, no voy a pedir ese de carne ahumada. Puede ser de churrasco o de camarones. Déjame ver las carnes. Tienen carne ahumada, al vino, bueno, están interesantes. Tienen conejo frito, para el que le guste el conejo. Ah, creo que me voy a ir con el mofongo. Yo creo que ya estamos, yo creo que sí. Oye, voy a ordenar la picadera al desahogo. Eso es bastante grande. Sí, 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 se ve bien inmenso en la foto, pero yo me lo llevo. Sí, sí, yo me lo voy a llevar. Y voy a pedir también un plato, un mofonguito. ¿O tiene algún plato así de ustedes? El más que venden es la carne ahumada. de churrasco. Cercita, queso, al ajillo, criolla, sepa, parrilla. Al ajillo, de seta, encebollado. ¿Cuál es el otro? Eso, criolla. Criolla. Eso es para el churrasco o puede ser sin salsa así a la, ¿cómo lo hacen? A la parrilla. A la parrilla. Sí, a la parrilla está bien. Sí, sí. ¿Pasar bien sobrillado? Sí, eso está bien. Ok. Y yo creo que ya, bueno, ahorita te voy a ordenar el postre. Ok. Sí. Ok, muchas gracias. Te voy a enseñarles la vista aquí. Este restaurante está súper chévere. Tienen más mesas allá también, pero mira dónde estoy. ¡Cacho! ¡Mala mía! Hola, está chévere. Gracias. Este es el primer platito, me pongo relleno de churrasco y eso ya. Ok, muchas gracias. ¿También le tomó, verdad? Sí, estamos súper. Un provecho. Gracias. Ok, salió el mofonguito primero. Está dando un olorcito más bueno. Le pedí churrasco en cebollado. Eso huele bien, se ve bien. Tiene una banderita ahí de Puerto Rico. Un mofonguito por aquí, que no se ve bien. Churrasco en cebollado y adentro, pues me imagino que va a estar lo demás. Me gusta el cómo se ve el mofongo porque se ve como mojadito. Sí, no va a estar seco. 100% que no va a estar seco. Vamos a probar el mofongo y voy a esperar a la picadera, pero es que tengo hambre. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo está esto. Chacho, si esto se ve súper bien. Este mofongo está como tiene que estar. Está súper, súper bueno. Súper mojadito. Tiene bastante ajo que está bueno eso. El churrasco tiene buen sabor y todo, pero puede estar un poquito más blandito, eso sí. Como digo, buen sabor, está rico, pero he comido churrascos que han estado más blanditos. Ese pedacito estuvo bastante blandito. Depende del canto. Muy bueno. Ok, sí. Dame María. Gracias, muchas gracias. Wow. Esto es un montón. Esto es un montón, sí. En la foto se veía grande, pero en persona se ve más grande todavía. Ok, vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, chequense la clase picadera que tenemos aquí. Creo que este es chicharrón de pollo, la carne ahumada es la que ven como con un glaze. Creo que es esa. Y la carne frita, está por ahí también. Parece esta carne frita, yo creo, esta de ahí. Sí, sí, sí. Ah, y longaniza, mírala ahí también. Y mira los tostones. Se ve brutal. Bueno, vamos a ver qué cogemos primero. Vamos a coger este que está aquí, que creo que es carne, creo que es la carne ahumada. Sí, con cebollita. Vamos a ver cómo sabe esto. Mmm. Mmm. Está bien caliente. Mmm. Súper, súper blandita. Me gusta eso. Está bien buena, tiene un glaze como, como dulzón. Está súper, súper rica. se fue un tostón a la mesa. Vamos a ponerse por aquí. Muy, muy buena esa carne. Vamos a coger un tostón. Son finitos. Vamos a ponerle mayo quechup. Son finitos, que me gusta eso. Mmm. Están buenas. Sí. Me gustan. Vamos a coger, vamos a cogerle esta. Esta es la carne frita. Esta tiene que ser la carne frita. Esta sí, esta es la carne frita. Mmm. Mmm. La carne frita, pues, 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 esto es más blandita. Es la reya. Por lo menos, ese cantito que cogí. Está buena. Pero, comparándola con la carne ahumada, la carne ahumada estaba bastante blandita. Vamos a buscar un pollo. Un chicharrón de pollo. Ajá. Creo que este es un chicharrón de pollo. Mmm. Yo lo sé. Esa está buena. Me gusta. Esta está buena porque tenía como del graze de la carne ahumada. A ver si puedo probar una longaniza por aquí. Ahí está. Longaniza. Mmm. Está buena. Está buena también. Déjame ver si puedo conseguir otro cantito de carne frita y ver si consigo uno más blandito del que cogí. Yo creo que esta es carne frita. Mmm. Está más bueno igual. Déjame coger otro cantito de carne ahumada. Vela para allá. Mmm. 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 Esto es chicharrón de pollo. Ese cantito está como como la carne frita. Voy a estar un poquito más blandita. Ok. Voy a coger un cantito de uno más de aquí para seguir comiendo el motongo. ¡Oye! Ya no puedo más. Voy a hacer lleno. Voy a coger un cantito más de carne ahumada para conseguir un buen canto. Un buen canto. Mira este. Este se ve bien. Ya. Tarto. Falta el postre. Vamos a ver qué tienen de postre. Tienen flan de todo tipo. Tienen coco, pistacho, venina, queso, tiramisú, tres leches, flan de Nutella, cheesecake de fresa y de Oreo. Es curioso el tiramisú. Creo que voy a pedir ese. Yo no me como un tiramisú hace tiempo. Ya estamos. Sí, no puedo más nada. Sí. Muchas gracias. Sí, yo creo que con dos. Se supone que de. ¿Tienes tiramisú? Ok, con un tiramisú. Sí. Y café no hacen o hacen cafecito. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí llegó el tiramisú que se ve muy, muy bonito. Era para allá. Yo no sé hace cuánto yo no me como un tiramisú. De verdad. Un montón de tiempo. Ponerlo así para no ensuciarme. Mmm. Cacho. Eso está bueno. Me gusta, me gusta. Eso sí. Esto se va a ir a ajuste. Se fue. Muy bueno. Yo hace tiempo yo no me como un tiramisú. No tengo con qué compararlo. Pero para mí esto estuvo riquísimo. Muchas gracias por todo. Gracias. Ahí estamos. Ay, ahora me toca regresar. Está alterita. Déjame decirle cuánto fue. A ver dónde puse el recibo. Ah, yo le tomé una foto. Yo le tomé la foto. Vamos a ver, vamos a ver. Por lo menos la brisa. La brisa está súper, súper chévere. Está bien fresca. Bien fresca. Pero tenemos un total de 68, 38. A ver, está un poquito para atrás, ¿verdad? 68 a 38. Esa picadera en 28. Yo pienso que está está bueno. Porque ahí hay un montón de comida. De esa picadera yo digo que es fácil comen. O sea, para picar como cuatro. Yo creo que cuatro, sí. Yo creo que cuatro personas que se pidan esa picadera están súper bien. Y si vienen aquí a darse el traguito y eso, súper bien. Ahora, como mencioné adentro, la carne frita y los chicharón de pollo pudieron haber estado más blanditos. No sé si fue mi plato que se les quedó dos o tres minutos extra en la freidora. No sé. Pero sí, he comido carne frita y chicharón de pollo mucho más blandito. La carne almohada estaba muy buena. Esa fue mi favorita. Y la longaniza también estaba muy buena. El mofongo de churrasco ese salió en 30. Yo, en mi opinión, si yo vengo, yo pudiera volver a pedir un mofongo aquí fácil. Ese mofongo está riquísimo. Pero creo que me iría con un mofongo de otra cosa. Como con, quizás, creo que vi uno de camarones. Ah, no, estaba el de carne almohada. Creo que me iría con el de carne almohada. Es que el churrasco también, igual que el chicharrón y la carne frita. Estaba medio duroncito. Yo me iría con el de carne almohada. Se te va a la segura. Porque el mofongo, de verdad, ese mofongo estaba bien mojadito y bien blandito. Ah, bueno. Y el tiramisú en cinco, el tiramisú. Como vieron, estaba rico. Eso se fue en tres bocados. Sí, yo pienso que este sitio es súper chévere como para venir así en weekend de chinchorreo. Tiene esas vistas brutales así a la montaña. Está chévere. Espero que más nada. Yo creo que eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video y los veo en la próxima. Se me olvidó comentarles algo importante. Chacho, por eso me olvidé. Es para dejarles saber que este miércoles, espérate, este video sale ¿qué día estamos hoy? Hoy es jueves. Ok, este video sale sábado. So, el miércoles llegó el día. Estoy bastante seguro que no va a haber video. Lo que pasa es que quería dejar esto en secret como que sea sorpresa, pero lo tengo que decir. Lo que pasa es que nos vamos de viaje el lunes y voy a estar hasta el sábado. ¿A dónde voy? No les voy a decir dónde voy, pero quiero que sepan que es que el lunes me voy voy a estar de lunes a sábado. Va a estar medio complicado. No voy a tener mucho tiempo como que para editar el video para el miércoles y como voy de viaje pues también yo quiero disfrutar también un más o menos del viaje. So, sí. Miércoles bastante seguro que no va a haber video para que sepan. Pero sí, el sábado que viene 100% sí. Ese va a ser el primer video de dónde voy a ir. ¿Ok? Por poco digo dónde voy. Así que nada, ahora sí. Bye. ¡Gracias!